Tres, dos, uno. Toma la zona de captura. Síguela cuando cambie de ubicación. ¡Lanzando frag! ¡Desapareciendo! Necesito primero... Enemigo neutralizado. La zona está en peligro. ¿Por qué uno va con esa mierda? Con la pistola, ¿sabes? Sí, ahí me viene. Hay varios con una pistola. ¡Qué fumo! Como tres de otro equipo. La zona de captura se mueve. La zona está siendo asaltada. ¡Llamar! ¡Por aquí! Estamos en la zona. Vamos por la espalda. Vamos a bloquear la zona. Joder, se me ha ido invisible, tío. La zona está en peligro. La zona de captura se mueve. Te envío la ubicación nueva al OPSAT. Es una operación complicada, pero somos profesionales. Te recuperarás. Estamos en la zona. ¡Mina de patrón! ¡Estoy en malas condiciones! La zona está siendo asaltada. ¡Venga! ¡No puedo agarrar! ¡Necesito primeros auxilios! ¡El de la escopeta con fuego, tío! ¡Uf! La zona de captura se mueve. Zona comprometida. Estamos en la zona. ¡Mirando enemigos! Zona de captura disputada. ¡Vamos! Objetivo con miras luminosas. ¡Un médico por aquí! ¡Bomba afuera! ¡Recargo! La zona está siendo asaltada. Aliados en la zona. ¡Bomba afuera! ¡Revelando enemigos! La zona de captura se mueve. Tendió la ubicación nueva al OPSAT. ¡Mierda! La zona está en peligro Zona de captura Vamos a bloquear la zona Buala que me he hecho ahí La zona está en peligro La zona de captura se mueve Atención, detecto el uso de nuestra tecnología sonar en manos enemicas Vamos a bloquear la zona Bro, como matan las armas el fusil de tirado de dos tiros No te da tiempo para accionar Zona de captura disputada Buscando enemigos Venganza No puedo aprobarlo, pero lo entiendo Nos ha puesto con el escudo Vamos a bloquear la zona Hazte con esa zona de captura y protégela Zona de captura en movimiento Actualizando coordenadas La zona está en peligro La zona está en peligro Guau, que es un lado Aliados en la zona Zona de captura disputada ¡Buen 100%! Wow, lo he dejado en una bala por el puto El peligro, los enemigos están ganando, agente La zona es... Múltiples objetivos abatidos Vamos a bloquear la zona La zona está en peligro La ultra ya se puede desplegar ¡Recargando! Estamos en... Zona de captura en movimiento Actualizando coordenadas Zona de captura disputada ¡Mina de proximidad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mierda por venganza! ¡Cortesía profesional! ¡La zona está haciendo asaltada! ¡No está bien por así! ¡No estamos por así! ¡Te llevas mirando tu trabajo! Zona disputada Vamos a bloquear la zona A veces no sé si atraviesen la base o no sabemos La zona está siendo asaltada La zona está cambiando de coordenadas Buscando enemigos Zona disputada Protege la zona Zona de captura en movimiento Vamos a bloquear la zona No queda mucho tiempo, agente Menos esconderse y más correr Zona disputada ¡Lanzo frac! ¡Lanzo frac! ¡Lanzo de nudo! ¡Lanzo frac! ¡Lanzo frac! ¡Lanzo frac! Protege la zona Estamos en la zona La ubicación de la zona está cambiando ¡Lanzo frac! ¡Lanzo frac! ¡Lanzo frac! Nunca se ha vuelto de ruso. Madre mía, no sé cuántos ha matado, pero... Creo que a muchos. ¡Dios, casi a 70!